Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... Este es el siguiente canal de la Torre, el constante esfuerzo del cuadra peligrosa, contra las vitaminas del cuadra 3M, borrando 275 hierbas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, chiquita! Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias ¡Mi compa Chalino! ¡Ay, salúdeme a mi compa Charranas! ¡ masks! ¡ WOW! De lado derecho brincaban playequas y al otro al Coyul paseabas Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo las varas Un traje de manta bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua